Notero muestra por defecto la columna de título y creador, aparte de otra columna con el icono de un clic que indica qué registros tienen un pdf adjunto. Pero puedes añadir más columnas si lo deseas. Seleccionando cualquier parte de la fila principal con el botón derecho del ratón, puedes escoger qué campos te interesa tener visibles, por ejemplo año y tipo de elemento, y la información queda incorporada en la pantalla principal de Zotero. Por otro lado, también puedes determinar el orden de la información en sentido ascendente o descendente, escogiendo cuál es el campo que quieres que determine el orden. Esto se realiza seleccionando sobre el nombre de la columna con el criterio según el cual quieras ordenar. Con un segundo clic se invierte el orden.